¿La pantalla? ¿Lo ven? Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver lo que todavía nos queda de la semana 4 que son sales aloideas. Muy bien, cuando nosotros hablamos de las sales, las sales pertenecen o se clasifican en dos, unas que son las aloideas y otras que son las oxisales. ¿Cómo o de dónde provienen los que son las sales aloideas? Bueno, las sales aloideas son sales binarias porque están formadas por dos elementos químicos. Uno que es metal y otro que es el no metal, como el que tenemos acá. Aquí el sodio es el metal y el cloro es el no metal. En su reacción química, ¿cuándo se forman? Se forman cuando tenemos un ácido hidrácido. Miren, tenemos aquí un ácido hidrácido más un hidróxido. Muy bien, en su formulación química reacciona a través de una reacción de neutralización, así se le llama a este tipo de reacciones. Y tenemos el hidrácido más el hidróxido, en donde se aloja el no metal con el metal del hidróxido. El no metal del ácido con el metal del hidróxido forman la sal y se libera agua. ¿Cómo se va a escribir la fórmula química de las sales? Primero es el metal y después va el no metal. Primero es el metal, después es el no metal. Muy bien, entonces vamos de un solo a cuáles son los tipos de nomenclaturas que utiliza lo que es las sales aloideas. Las sales aloideas utilizan la nomenclatura tradicional y la nomenclatura de stock. Recordemos que en la nomenclatura tradicional nos vamos a auxiliar de lo que es los prefijos y sufijos. Los prefijos PER, dependiendo de la cantidad de valencias o número de oxidación que utilice un elemento químico. Si el elemento químico utiliza solamente dos números de oxidación, a la mayor valencia le agregamos la terminación ICO y a la menor le agregamos la terminación OSO. Si utilizamos o el elemento químico utiliza tres valencias, a la menor de las menores le colocamos el prefijo HIPO y la terminación OSO. Al siguiente le colocamos la terminación OSO y a la mayor de esas tres le colocamos la terminación ICO. Si nosotros hablamos, como en el caso del cloro, de cuatro estados de oxidación, nosotros vamos a hablar de lo que es para la menor de las menores el prefijo y el sufijo HIPO y OSO. A la siguiente OSO, a la siguiente valencia ICO y a la última, a la mayor de las mayores valencias, le vamos a colocar lo que es el prefijo PER con la terminación HIPO. ICO, perdón. Muy bien, entonces ahí vamos con lo que es algunos ejemplos que estábamos viendo la semana pasada y entonces tenemos aquí. Yo tengo este ejercicio en donde yo voy a unir lo que es el níquel, este la N y la I forman lo que es el símbolo del níquel, que en esta ocasión me dice que está trabajando con valencia 3. ¿Cuáles son las valencias del níquel? ¿Alguien que me ayude por ahí? ¿La valencia del níquel? ¿Dos? Dos y tres. Muy bien, entonces, aquí para este ejercicio a mí me dicen que el cloro, el anión del cloro está trabajando con una valencia de menos uno. La valencia a nosotros nos las tienen que dar para identificar cuál va a ser la sal que va a formar. Entonces, lo mismo que hemos estado haciendo en otras formulaciones, ese menos uno pasa hacia lo que es el subíndice del níquel, del otro elemento porque lo vamos a cruzar y entonces me va a quedar de la siguiente forma, miren. Yo tengo aquí níquel más tres, miren, con el cloro, se va a unir con el anión del cloro que está trabajando con valencia menos uno. ¿Qué voy a hacer en este caso? Lo voy a cruzar. El menos uno va a pasar a ser, el menos uno que es la valencia del cloro va a pasar a ser subíndice del níquel y el más tres del níquel va a pasar a ser subíndice del cloro. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar lo que tengo aquí, miren. Me va a quedar níquel uno, aunque no se vea, recordemos que cuando la valencia es de uno, cuando pasa en una fórmula química, pues no se escribe, ya se sabe que está presente un átomo alíquil. Y luego tenemos el cloro con lo que es un tres, que es el subíndice de la valencia que está utilizando el níquel. Ahora, habíamos hablado de las dos tipos de nomenclatura, la tradicional y la stop. En la tradicional, ¿qué es lo que yo le voy a agregar? Bueno, ustedes escriban ahí. En la tradicional, lo que vamos a hacer es que a la... vamos a empezar a nombrar de derecha a izquierda. Lo primero que vamos a nombrar es el anión de cloro. ¿Sí? Y a ese anión, como es una sal, le vamos a agregar la terminación uro en tradicional. Y entonces vamos a agregar la raíz del no metal, que es clor, le vamos a agregar la terminación uro, miren, seguido de la raíz del elemento metal, con las terminaciones dependiendo de la valencia que esté utilizando. Me habían dicho que el níquel tenía dos valencias, ¿verdad? La valencia dos y la valencia tres. Muy bien, ¿qué valencia estamos utilizando aquí? ¿Qué valencia utilizamos? Valencia tres. Y la valencia tres es mayor o es menor. Entre dos y tres, ¿cuál es mayor? Dos o es tres el mayor. Tres, ¿verdad? Por lo tanto, siguiendo las normas de la nomenclatura tradicional, primero nombramos el no metal, colocamos la raíz con terminación uro, seguido de la raíz del nombre del elemento metálico, con la terminación dependiendo de la valencia. Como aquí está utilizando la valencia mayor, la terminación va a ser ico. ¿Cuál es la raíz del nombre del elemento químico níquel? ¿Cuál creen ustedes que es la raíz? Níquel, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta sal se llama cloruro níquélico. Cloruro níquélico. Ahora, ¿cómo vamos a hacer en stock? En stock siempre vamos a utilizar la misma terminación uro. Entonces, siempre nombramos lo que es de derecha a izquierda. Nombramos primero el no metal. Este no metal le vamos a agregar la terminación uro porque es una sal. Entonces, vamos a tener cloruro seguido del nombre del metal que en este caso es de níquel y entre paréntesis vamos a agregar la valencia que está utilizando el elemento metal, no el no metal, sino que el elemento metal. Entonces, por lo tanto, esta sal en nomenclatura stock se va a llamar cloruro de níquel 3. Cloruro de níquel 3. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿No? Muy bien, entonces, estábamos viendo lo de las sales halóideas, ya vamos a volver acá y ahorita lo que vamos a hacer es vamos a ver lo de la esta semana que sería la semana 5. Muy bien, entonces, ahora miren, tenemos aquí lo que corresponde a esta semana que es seguimos con los grupos inorgánicos y seguimos con las sales oxisales, ahora vamos a ver las sales oxisales, aquí les tengo, miren, una tabla en donde esta tabla nos va a ayudar a la hora de hacer nuestros ejercicios o nuestro taller porque aquí aparecen las raíces de los elementos químicos, aparecen raíces que nosotros a veces no son muy utilizadas y ustedes pues las pueden ver utilizando este video para cuando les toque hacer el ejercicio del taller para que no vayan a tener algún errorcito a la hora de nombrar lo que es los lo que es sus sus fórmulas. Muy bien, vamos a ver las sales oxisales, esa sal que ustedes pueden observar ahí en la pantalla se llama sulfato de cobre, el sulfato de cobre tiene amplias aplicaciones en la vida cotidiana e industrial y también es la que se utiliza para remover el óxido en algunas monedas importantes, verdad, si usted por ejemplo quiere eliminar el óxido pues puede utilizar esta sal oxisal que hoy vamos a aprender un poquito más sobre ellas. Muy bien, hablábamos de las funciones de las sales, la siguiente semana vamos a aprender cómo nombrar estas sales y cómo formarlas desde su inicio, las sales oxisales ya habíamos hablado que se formaba por la reacción entre un hidróxido y un ácido hidrácido, muy bien, una de las características de estas sales miren, es que no contienen oxígeno, entonces ocurre una reacción de neutralización en donde se desplaza el hidrógeno del ácido y se adiciona lo que es el metal, el metal que va a tener una carga positiva, siempre los metales tienen cargas positivas y los no metales que tienen su carga negativa, aquí nosotros formamos una sal aloidea y se libera agua, ahora, cómo se forman las sales oxisales que es lo que vamos a ver, bueno, se forma por la reacción entre lo que es un hidróxido más un ácido oxiácido, aquí también se realiza una reacción de neutralización en donde el hidrógeno, miren, es desplazado por el metal, por el metal, entonces, cuál es otra característica de las sales oxisales, las sales oxisales sí contienen oxígeno dentro de su fórmula química, igualmente se libera agua, esto es lo que vamos a ver, cómo nombrar este compuesto es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, habíamos hablado de las sales oxisales, las sales oxisales son sales ternarias, ¿por qué son sales ternarias? porque están formados, miren, por tres elementos químicos diferentes, tenemos el sodio, tenemos el cloro y tenemos el oxígeno, metal, no metal y oxígeno, por eso se llaman sales ternarias, son compuestos que se obtenen de reacciones de neutralización, ya habíamos hablado, entre un oxiácido más un hidróxido, se realiza una reacción de neutralización, se forma la oxisal, se une el metal con lo que es el anión de lo que es el oxiácido y se libera agua. Muy bien, entonces, aquí tengo una pequeñita reacción, miren, tenemos la unión del cation metálico que es el metal más el oxianión que es el anión que nosotros conocemos, la unión entre un metal y los aniones que vimos en la clase pasada, eso es lo que me va a formar una sal. Muy bien, entonces, tenemos aquí estos ejercicios que lo vamos a hacer, permítanme arreglar aquí, borrar un poco porque ya di esta clase con otro curso y entonces, vamos a ver cómo es la nomenclatura para estas sales. Muy bien, yo les dije que las sales oxisales se formaban por un anión, muy bien, menciónenme aniones que ustedes ya se recuerdan de lo que fue la clase pasada, el cloruro, ajá, vamos a ver otro, los aniones formados por oxi, los aniones formados por oxisales, por oxi, perdón, miren que ando un poco más de la garganta, los aniones formados por los oxiácidos, los ven en pantalla, aquí los tenemos, miren, tenemos el hipoclorito, tenemos el clorito, tenemos el clorato, tenemos el perclorato, el hipodromito, el bromito, el bromato, y así sucesivamente, yo les dije que se tenían que aprender estos aniones porque estos aniones los vamos a utilizar, también sus valencias, que es la valencia que se encuentra en la parte de arriba de cada una de estas fórmulas, muy bien, entonces, volvemos aquí, cuando nosotros queramos nombrar oxisales, nosotros tenemos que saber muy bien eso, que las oxisales están formadas por un anión y un metal, entonces, si por ejemplo, en la tarea a mí me dan que debo de colocar el nombre o la fórmula, mejor dicho, cuando me dan el nombre, ¿qué hago si me dan el nombre y me piden la fórmula? Sencillo, fíjense por favor aquí, me dice aquí carbonato cuproso, el carbonato de qué anión viene? Del carbonato, ¿verdad? Desde que yo vea carbonato, ah, del anión carbonato, ajá, muy bien, ¿y cuál es el anión carbonato? lo vamos a ir colocando aquí arriba, ¿cuál es el anión carbonato? prestando atención para que después no vayan a tener problemas con la tarea, ¿cuál es el anión carbonato? ahí lo tengo en la parte de enfrente, en la diapositiva, ¿cuál es el anión carbonato, jóvenes? CO3, ¿verdad? Muy bien, tienen que ir a repasar esas tablas porque eso ya lo aprendimos el año pasado, el carbonato es el CO3, miren, entonces, arribita, yo coloco el nombre, la fórmula química del nombre que me dan, ¿cuál es la valencia que tiene el carbonato? menos 2, ¿verdad? Muy bien, y entonces, luego me dicen cuproso, la palabra cuproso, ¿de qué elemento químico viene la palabra cuproso? del cobre, ¿verdad? Muy bien, y si me dice el cobre, ¿cuáles son las valencias que tiene el cobre? ¿el cobre? 1 y 2, ¿verdad? esas son las valencias que tiene el cobre, muy bien, y si para este compuesto me dan la terminación oso, ¿qué valencia está utilizando? ¿la mayor o la menor? La menor, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, como el metal es el que me forma el cation, cation significa que es positivo, en la parte positiva, entonces, yo aquí le voy a escribir más 1, miren, más 1, con eso yo hago ya lo que es mi fórmula química a partir del nombre, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué es lo que voy a hacer? me dice, ¿cómo les dije yo que se iban a colocar las oxisales? primero va el metal, primero va el metal, y luego va el anión, ¿verdad? primero va el metal, y luego va el anión, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? acá, yo voy a cruzar las valencias, y primero voy a escribir el metal, miren, primero escribo el metal, y luego escribo el anión, escribo el metal, y luego escribo el anión, ¿cuál era el anión? CO3, muy bien, pero ¿qué pasa con las valencias? las valencias las tenemos que cruzar, ¿verdad? ¿y cómo las vamos a cruzar? miren, aquí tenemos que tener cuidadito, el S negativo 2, ¿para dónde va a pasar? si lo tengo acá, ¿para qué elemento va a pasar? ¿para el cobre? ¿o para cuál? para el cobre, ¿verdad? miren, está en el carbonato, solo estamos usando el carbonato, y estamos usando el cobre, entonces, S2, ¿para dónde va a pasar? lo vamos a cruzar a lo que es el cobre, miren, y me va a quedar cobre 2, y el carbonato, la valencia del cobre, ¿para dónde va a pasar? ¿para dónde va a pasar la valencia del cobre? para el carbonato, ¿verdad? ¿y cuál es la valencia del cobre? más 1, y cuando es más 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? lo dejamos como está, ¿verdad? entonces, miren, si a mí me dan el nombre, esto se aplica para todos los grupos funcionales, usted tiene que realizar, esta descomposición de las palabras, para identificar, qué grupo funcional es, y hacer el cruce respectivo de las valencias, ¿alguien se perdió acá? ¿alguien no lo entendió? muy bien, entonces, aquí tenemos, miren, ya, lo que es mi fórmula química, ¿cómo se va a llamar esto? siempre seguimos utilizando, lo que es, el nombre de las oxisales, recordemos que como provienen de los ácidos, oxiácidos, y los oxiácidos terminaban, en el nombre del anión, en ato, en hito, ¿verdad? entonces, una forma fácil es que, usted primero me va a nombrar, lo que es, el anión, ¿cómo se llama todo este anión? carbonato, ¿verdad? ¿sí? y las oxisales van a tener, lo que es, una nomenclatura tradicional, y una nomenclatura en stock, en la nomenclatura tradicional, usted me va a identificar, lo que es, el anión, ¿sí? va a escribir, el nombre de la raíz, del elemento metal, y le va a agregar, los sufijos y prefijos, dependiendo de la valencia, entonces, por lo tanto, este, esta, 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 fórmula química, se va a llamar, carbonato, igualmente, lo seguimos, nombrando, de derecha a izquierda, ¿qué es esto? es el carbonato, miren, carbonato, ¿de qué, elementos químicos, con qué elementos químicos, se está uniendo el carbonato? con el cobre, ¿y qué valencia está utilizando el cobre? Más uno, entonces, va a ser, carbonato, cuproso, ese sería, carbonato cuproso, en nomenclatura tradicional, ¿cómo creen ustedes, que se va a llamar, en nomenclatura stock, ese compuesto? Vamos a ver, ¿cómo creen ustedes, que se va a llamar? Carbonato de cobre, stock, recuerden que utiliza la valencia, entre paréntesis, por lo tanto, se va a llamar, carbonato de cobre, carbonato de cobre, uno, sí, por ahí mencionaban, carbonato de cobre dos, recordemos que este dos, que tiene el cobre, no es la valencia del cobre, es la valencia, de él, lo que es el anión, si ustedes se fijan, el anión, tiene un subíndice, no tiene un subíndice, ¿verdad? y cuando no lo tiene, se sabe, que el subíndice, es uno, por lo tanto, como el subíndice es uno, significa que, el cobre, está utilizando, valencia uno, entonces, para que ustedes ahí, lo identifiquen, y no, y no se vayan a confundir, vamos a hacernos este ejercicio, para, para ir terminando, ¿qué hora tenemos ya? ¿cuánto? 5, a 15, bueno, vamos bien, vamos entonces a hacer ejercicios, muy bien, vamos a, primero vamos a hacer todas las fórmulas, bueno, es, porque las otras son de ustedes, para que los hagan en los ejercicios, pero voy a ir preparando aquí, ustedes vayan copiándolas, para que practiquemos, esto de las sales, se ve complejo, pero es sumamente sencillo, solamente nos tenemos que aprender los aniones, muy bien, comenzamos, vamos a ver ahí, ¿todos ven? ¿todos ven? ¿todos ven bien? ¿perfecto? ¿sí? Muy bien, comenzamos, aquí tenemos, miren, los oxianiones, los aniones que nosotros conocemos, y tenemos el cation metálico, ese cation metálico, es el metal, y lo primero que tenemos que hacer, si a nosotros nos dan, la descomposición de esa oxisal, es formular su reacción química, y luego darle el nombre, muy bien, tengo ahí a U, que es oro, que está utilizando la valencia 1, y tengo este anión, ¿cómo se llama ese anión? El hipoclorito, ¿verdad? Muy bien, entonces, a la hora de cruzarlos, nosotros ya sabemos, que este 1 del hipoclorito, va a pasar hacia abajo, miren, y este positivo 1, de la valencia del oro, va a pasar como subíndice, a lo que es el hipoclorito, va a pasar hacia abajo, creo que no lo voy a poder hacer, porque, está un poco rebelde mi mouse, el día de hoy, ¿ok? Pasa hacia acá, ¿cómo me va a quedar entonces? ¿Qué va primero les dije yo? ¿El metal o el anión? El metal, primero va a ir el metal, entonces me va a quedar, en mi fórmula química, el metal primero, que es el AU, y luego me va a quedar, el anión, que el anión, es en este caso, el hipoclorito, ¿verdad? Muy bien, ahí lo tenemos, miren, la valencia, recuerden, ajá, díganme, ¿en qué dice? Ahí depende, tiene que, tiene que, tiene que ver primero la tarea, viene de todo, muy bien, entonces ahí tenemos, miren, entonces, lo siguiente es cruzarlo, si usted no lo cruza, y cruza bien las valencias, le va a salir mal, la valencia del, de lo que es el, hipoclorito, era de uno, por lo tanto, al cruzarlo, pasa para lo que es, el oro, ¿verdad? Y como era uno, no se le escribe, el, su índice, porque ya se sobreentiende, ahora, el oro, le pasa la valencia, a lo que es, el, hipoclorito, ¿cuál era la valencia, que el oro estaba utilizando ahí? Uno, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no se escribe, muy bien, vamos a hacernos ahora esta, quiero que me ayude, su compañera, Sherrill, Sherrill, ayúdeme por favor, con este compuesto, ¿qué es lo primero que voy a escribir? ¿Qué es lo primero que escribo, Sherrill? ¿No está Sherrill? Vamos a ver Carlos Luis, Carlos Luis, ¿qué es lo primero que escribo? ¿El anión? ¿El anión? No, acabo de repetirlo Carlos, ¿qué es lo primero que se hace? Primero se escribe el metal, ponga atención Carlos, por favor, primero escribimos el metal, miren, ¿qué metal es ahí? Es el cobalto, entonces lo escribo, después, ¿qué es lo que voy a escribir? Voy a escribir después, lo que es, mi, mi anión, ¿cuál sería el anión ahí? ¿Cómo se llama este anión? Búsquenlo en la tablita, por favor. El hipogromito, ¿verdad? Todo lo que termina en, en lo que es, su índice 1, generalmente se llaman hipos, este es hipoclorito, este es el hipogromito, miren, este es el carbonato, todos los que terminan en 3 y en 4 son ato, entonces sería este, sería el carbonato, el cromato, el sulfato, este es el yodato, porque el yodato tiene valencia 4 también, entonces, este sería el yodato y así sucesivamente. Apréndanselos para que ustedes identifiquen sus, sus sales. Entonces aquí tenemos, coloco el bromito, el hipogromito, perdón, miren, lo coloco, valencia del bromito, del hipogromito, menos 1, ¿verdad? Entonces el menos 1 pasa para el cobalto, porque se cruzan. La valencia del cobalto, ¿cuál es? la 3, ajá, ¿hacia dónde pasaría esa S3? Al hipogromito, ¿verdad? Generalmente, pues, se deja entre paréntesis, y se escribe lo que es afuera nuestro número. Bien, entonces, miren, entonces, ahí yo tendría, miren, mi fórmula. Ahora vamos con este, el carbonato con el plomo, y quiero que Carlos Luis me diga cómo va a ser la formulación química. Vamos, Carlos Luis, dígame, ¿qué escribo primero? ¿qué escribo primero Carlos Luis? Ángel y Saula, ¿qué escribo primero? Bueno, yo creo que Ángel, el anión, no jóvenes, ¿en qué estamos? Estoy repitiendo, no sé ni cuántas veces ya, jóvenes, no es el anión, primero se escribe el metal, que es el catión, la parte positiva, necesito que presten atención, jóvenes, yo no puedo hacer más que dar la clase, ¿sí? Y va para todos, va para todos, porque estoy preguntando, y solo los mismos, y los mismos son los que le entienden, y la idea es que usted le entienda, si no le entiende, entonces, primero va el metal, miren, coloco, el plomo que es en este caso, luego, ¿qué coloco Andrés? Andrés, ¿qué coloco después Andrés? No es Andrés, Johanna, ¿qué coloco después? El anión, ¿verdad? ¿Quién contestó? Muy bien, Raúl, muy bien, entonces, mire, Raúl, coloco el anión, ¿verdad? Ay, no, qué feo me quedó eso, bueno, el anión, en este caso, ¿cómo se llama ese anión? Raúl, usted se los aprendió todos el año pasado, dígame Raúl, ¿cuál es este nombre? El anión que estoy colocando, ¿cómo se llama? ¿Alguien ahí que le ayude a su compañero? Carbonato, ¿verdad? Muy bien, y entonces, lo vamos a escribir entre paréntesis, porque si ustedes se fijan, el plomo tiene valencia 4, y el carbonato tiene valencia 2, entonces se va a cruzar, la valencia del carbonato va a pasar para el plomo, y la valencia del plomo va a pasar para la del carbonato, así, entonces, ¿cómo me va a quedar? ¿El plomo con qué valencia me va a quedar? Con valencia 2, muy bien, ¿y el carbonato con qué valencia me va a quedar? Con valencia 4, ¿verdad? Muy bien, y si 2 y 4, se pueden dividir exactamente a la mitad, en una reacción química, ¿qué voy a hacer? Lo voy a simplificar, ¿verdad? a este plomo 2, le voy a quitar la mitad, me va a quedar en 1, y a este 4, le vamos a quitar, o le vamos a sacar la mitad, y me va a quedar en 2, entonces, la reacción química, bien escrita, ahí está bien escrita, pero perfecta, es la forma siguiente, miren, ahí está, muy bien, con estos 3, creo que nos vamos para, para, para hacer lo que es, el, lo siguiente, muy bien, quiero que me den el nombre, de estos compuestos, en tradicional, y en stock, voy a estar preguntando, así que usted, agarre por favor, ahí su, su lápiz y papel, y comencemos a, a practicar, muy bien, en el caso del primero, habíamos dicho, que para, hacer, una nomenclatura, tenemos que identificar, tanto el anión, como el metal, ¿qué anión es este, que tengo aquí? ya lo habíamos mencionado, ¿qué anión es este? búsquenlo ahí, en su tablita, si no se lo sabe, ¿se ve la tablita, de los aniones? no, pero ahí estoy presentando, jóvenes, o sea que, o sea que, en todo este rato, se ha visto la tabla, de los aniones, ah, que raro, bueno, entonces ahí está, ¿qué anión es el que, estamos utilizando? el hipoclorito, miren ahí está, cloro, oxígeno, elevado a la, menos uno, entonces ese es, el hipoclorito, ahora se ve, o siempre se sigue, viendo aquella tabla, ¿se ve el ejercicio, que estábamos haciendo, o no? ay, ve, no se van a morir, porque no vean nada, jóvenes, aprendan a tener, tranquilidad, ya voy, con, vamos, ahora bien, ahí supuestamente, ya estoy presentando, entonces vamos a ver aquí, y me dicen si ven el ejercicio, por favor, ¿lo ven? ya va a aparecer, ya va a aparecer, muy bien, entonces, ¿cuál va a ser el nombre, de ese compuesto? le vamos a preguntar, a Carlos, Carlos, ¿cómo se va a llamar, ese compuesto? estamos uniendo, el hipoclorito, y estamos uniendo, el oro, ¿cuáles son las valencias, que tiene el oro? tiene dos valencias, ¿cuáles son esas dos valencias? ¿cuáles son las dos valencias, que tiene el cloro? el oro, perdón, ¿tiene valencias? ¿tiene valencias? no, tiene dos valencias, aquí está utilizando la uno, significa que está utilizando, la mayor o la menor, la menor, ¿verdad? entonces, en nomenclatura tradicional, ¿cómo se va a llamar esta sal? nombramos primero, el anión, ¿cómo se llama este anión? se llama hipoclorito, ¿verdad? entonces, por lo tanto, sería hipoclorito, la raíz del oro, es au, ¿verdad? entonces, le colocamos au, au, ajá, y les pregunto, ya tengo aquí, la raíz, ¿qué terminación está utilizando ahí? ¿será ico o será oso? está utilizando la valencia menor, oso, por lo tanto, el nombre sería hipoclorito auroso, ese sería el nombre de nuestro primer compuesto, ahora les pregunto, ¿cómo será en nomenclatura stock? denme el nombre, en nomenclatura stock, en nomenclatura stock, de nuevo, volvemos a escribir, el nombre del anión, seguido, del nombre del metal, y entre paréntesis, la valencia que está utilizando, por lo tanto, el nombre en stock, de este compuesto va a ser, muy bien, nomenclatura en stock, va a ser, hipoclorito, hipoclorito, de, oro, hipoclorito de oro, uno, hipoclorito de oro uno, y entonces, ahí tendríamos lo que es, mi, mi formulación, esta sería la formulación correcta para el primer inciso, bueno, insisto, necesito escuchar a Carlos y a Ángel, vamos a ver, nombrenme esta segunda sal, por favor, vamos, nombrenme esa sal, ajá, ¿quién dijo hipobromito? no sé quién es yo, diga el nombre, porque no le identifico la voz, ¿quién? Levi, bueno, entonces, hipobromito, ¿por qué? porque este es el anión del hipobromito, por lo tanto, en nomenclatura tradicional, vuelvo y repito una vez más, nombramos primero el anión, y luego nombramos el metal, entonces, por lo tanto, aquí sería, hipobromito, y qué elemento químico metálico está utilizando, cobalto, muy bien, el cobalto, ¿cuántas valencias tiene? dos, ¿cuáles son? tres y dos, ¿sí? dos y tres, entonces, por lo tanto, para la valencia dos, le agregamos la terminación, oso, para la valencia tres, le vamos a agregar la terminación, hico, por lo tanto, ese va a ser hipobromito, hipobromito, cobaltico, muy bien, ahora, nomenclatura stock, ¿cómo sería? jóvenes, tienen que repasar, si usted no repasa, no estamos en nada, ahí están los videos, veo, véalos, ajá, ¿cómo sería entonces, en nomenclatura stock? hipobromito, hipobromito, de cobalto, pero no dos, sino que, hipobromito de cobalto, tres, ¿verdad? miren, piensa en la valencia que está utilizando el compuesto allí, muy bien, insisto, quiero escuchar a su compañero Carlos y a su compañero Ángel, Ángel y Carlos, dígame, dígame por favor, ¿cómo se va a llamar el siguiente compuesto? hipobromito, no, porque yo estoy hablando del siguiente, no me están ni siquiera prestando atención, ya no vamos por el hipobromito, vamos por el siguiente ejercicio, ¿cuál es? ¿cuál es el nombre? Muy bien, como ya estamos terminando la clase, yo voy a hablar con su papá, jóvenes, ¿cómo se va a llamar este? ¿quién me dice el nombre? Vamos a nombrar primero el anión, entonces, por lo tanto, el nombre sería carbonato, ¿verdad? ¿carbonato qué? carbonato, el plomo, ¿qué valencias tiene? tiene valencia 2 y tiene valencia 4, ¿qué valencia está utilizando ahí? ¿la mayor o la menor? la mayor, ¿verdad? por lo tanto, va a ser carbonato, plúmbico, plúmbico, si estuviera utilizando la valencia 2, por ejemplo, sería plumboso, pero ustedes se tienen que ir fijando ahí cuál es la valencia que está utilizando, muy bien, ¿cómo sería este compuesto en nomenclatura en stock? Carbonato de plomo 4, muy bien, carbonato de plomo 4, muy bien, y esto sería todo, a ustedes les quedan los siguientes ejercicios, tómenle un print de pantalla, porque no lo voy a subir, entonces, usted me va a hacer estos ejercicios, para que practique, estos ejercicios, esos son los que van a subir el día de hoy, tienen hasta las, vamos a ver, solamente quiero que me terminen el cuadro, esto pues, lo vamos a dejar para, para, para después, quiero que me terminen el cuadro, para ver si, si identificamos lo que hicimos hoy, si,